Quería que me comentes tus sensaciones ante este día. Bueno, Juli, ¿qué tal? ¿Cómo les va? El 13 de septiembre celebramos nuestro día, porque Mariano Moreno fue el que creó la primera biblioteca pública. Así que en honor a esa fecha festejamos nuestro día. Así que, bueno, mirá, para mí la profesión de maestra bibliotecaria, en este caso, yo lo hago con muchísimo amor, con muchísimo placer, porque la verdad que la biblioteca te permite estar con los nenes desde primer grado hasta los de sexto. O sea que tenés un parámetro de todas las edades. Y secundaria lo mismo, de primer año a sexto. Entonces eso te permite saber qué les gustan los chiquitos, qué les gustan los más grandecitos, qué les gustan los preadolescentes. O sea, estás constantemente interactuando con distintas edades. Y los chicos la verdad que te inyectan una energía terrible, porque ellos vienen con todas las pilas. O sea que la biblioteca está en continuo movimiento. Por suerte dejó de ser, hace ya unos años, por suerte, dejó de ser la biblioteca estática, como se la conoce, porque la verdad que estática en la actualidad no tiene nada. La biblioteca es una herramienta que está ya inserta en los docentes, como en los mismos alumnos. Ellos la sienten propia, la biblioteca. Y esa es la idea también. Uno desde mi lugar, como el de todas mis compañeras, colegas bibliotecarias, lo que queremos es que el alumno se vaya transformando en un usuario autónomo, que sepa buscar la información, que sepa encontrar lo que busca, que sea independiente. Y eso se va logrando, se logra con el tiempo, es de a poquito. Y lo lindo y lo que más me llena de satisfacción, que los chicos no perdieron el amor al libro. Porque viste que a veces estamos, que están mucho con la tele, con la play, con el celular, con la tablet. Y no, yo te puedo asegurar que verlos acá disfrutar ante las páginas de un libro, mirá, eso es invalorable. O sea que el amor al libro, al papel, al libro a papel, no se ha perdido. ¿Por qué crees que cambió de la estática a la movilidad, la biblioteca? Porque antiguamente las bibliotecas, sin desmerecer, ojo, sin desmerecer el rol de bibliotecario, ocupaba gente que no tenía la carrera de bibliotecario. Era una docente que si bien ponía todo su empeño, pero le faltaba, digamos, el estudio específico de la carrera. Y yo estudié en el año 1998, me recibí, así que imagínate que ya hace bastante. Y ahí empezó toda una movida nueva. Fue a partir de la democracia que se empezaron a crear las bibliotecas escolares. Por ejemplo, esta biblioteca se fundó en 1931. Unos vecinos de acá, del barrio, le pidieron a la escuela número 2 un lugar físico para crear una biblioteca. Y recién, en 1984, un año después que regresó la democracia, pasa a ser biblioteca escolar. Entonces ahí empieza la movida de que las bibliotecas estén insertas en las escuelas. Y las carreras bibliotecarias también empiezan como a cobrar vida. Por eso fue todo como una movida entre las dos cosas. Entonces, bueno, esta camada de bibliotecarias, que ya somos con bastante antigüedad, fuimos las que le dimos un poco de otra movida a la biblioteca. Y trayendo tu historia personal, me acabaste de decir que te recibiste en el 98, va, arrancaste a estudiar y todo eso, y que fue algo nuevo. ¿Qué te llevó a vos a estudiar la carrera de bibliotecaria? Ah, eso es interesante lo que me preguntás. Yo estudié de maestra acá en San Martín, y después era como que buscaba hacer otra cosa, además de ser maestra. Y bueno, era una carrera, ya te digo, relativamente nueva. Y dije, ay, qué interesante bibliotecaria, voy a probar. Y la verdad que me encantó, me encantó la carrera, me enamoré de la carrera, y cuando empecé a trabajar ni te cuento.